Bueno, haciendo un reconto de todo lo vivido, en el principio de este taekwondo que tanto queremos, el taekwondo ITF, me remonto al año 1974, donde se realizó el primer campeonato mundial de taekwondo en Montreal, Canadá, en un estadio maravilloso que era el Forum de Montreal, lo digo, en el 74, lo organizó el maestro John Chang King, JC King, y bueno, fue algo maravilloso poder estar en ese campeonato mundial. Yo había ganado el campeonato nacional en Paraguay, pero en ese entonces me trasladé a Argentina para estudiar ingeniería electromecánica a resistencia precisamente, Chaco, y entonces me propone el máximo, en ese entonces Fermín Sánchez, conformar un equipo paraguayo para ir al campeonato mundial. Pero lógicamente yo ya estaba radicado en Argentina, estudiando, enseñando en Argentina, dependía del gran máster Han Chang King, que fue mi maestro, mi primer maestro fue Bu Bu Gli, no puedo dejar de nombrarlo, y él me dijo, bueno, usted va a Argentina y va a depender de Han Chang King. Y es toda una historia, es una larga historia donde el gran máster Han Chang King, por cuestiones políticas, le costaba que haya alguien de su línea que represente en ese campeonato mundial a Argentina, porque no se le daba la visa para entrar a Corea del Sur, con todos los problemas políticos que conocemos, y que no quiero ahondar. Lo importante fue que participé en ese campeonato mundial conformando el equipo paraguayo, y individualmente, como vivía en la Argentina, sin necesidad de estar nacionalizado, porque hay una versión equívoca de eso, el general Choy con una visión de futuro muy grande, me dijo, usted vive en la Argentina, come en la Argentina, estudia en la Argentina, usted tiene que representar a la Argentina individualmente, a su país ya le está dando un título por equipo. Y así fue bueno que gané ese título mundial, que fue un récord de rotura, llegué a fracturar 7 maderas de 1 pulgada cepillada, que fue el récord nunca más, se llegó a romper esa cantidad de madera, y gané el campeonato mundial de Night Ham, sería canto de mano, haciendo esa proeza, porque yo tampoco nunca pensé poder lograr romper 7 maderas, siempre me entrenaba con 3 o 4, máximo 5, y bueno, se logró ese título mundial para Argentina, que fue importantísimo, porque cuando yo volví, fue más fuerte que yo nombrarlo al gran máster Han Chang'in, y decir, yo soy alumno de Han Chang'in. Y él, por supuesto, en un momento dado me dijo, nosotros, yo, Han Chang'in, Nansun Choi, fuimos lo que introducimos, el taekwondo en la Argentina, pero a través de este campeonato mundial que se logra, el taekwondo va a ser reconocido con su nombre verdadero, que es el taekwondo, no el karate coreano, como era conocido antes, y bueno, es parte un poco de la historia muy importante que los jóvenes sepan y, bueno, y conozcan la realidad de cómo se suscitó ese campeonato mundial tan importante para América, porque fue el primer título mundial que se logró para América, y por supuesto para Argentina, y en el taekwondo, así que realmente muy contento de poder contarles todo esto y compartir con ustedes esta alegría inmensa de haber engrandecido y haber sido un pionero del taekwondo con muchos colegas míos que también han trabajado mucho. Lógicamente, después de haber logrado este campeonato mundial del 74, las cosas cambiaron, como decía allá, el taekwondo era reconocido por su propio nombre, la revista Judo Karate en ese entonces, que su nombre bien lo dice, Judo Karate, no estaba el taekwondo, digamos, impreso, se empezó a reconocer nuestro arte tan maravilloso, el taekwondo. Y esto me lleva a ya prepararme, a conformar el equipo argentino que fue al segundo campeonato mundial que se realizó en Oklahoma, en el Miriam Square Garden, Oklahoma en Estados Unidos, pero ya fui integrando el equipo argentino que lo dirigía en ese entonces el maestro Kuan Duchun. No me quiero olvidar de ninguno de mis compañeros, pero bueno, San Marco, Daniel Smith, Kim, Quincito y bueno, Ricardo Guttler, hemos conformado un equipo muy lindo, muy maravilloso realmente y hemos logrado el tercer puesto en rotura, salimos terceros en rotura, Paraguay volvió a ganar, mi ex compañero, digamos, de equipo, se ganaron y nosotros salimos terceros. Y a mí me tocó nuevamente ganar el campeonato mundial de rotura, me empató un puertorriqueño que era muy bueno, pero ya se redujo la cantidad de madera de siete, que en el primer mundial fue un poco muy controvertido haber puesto tanta madera porque se quería mostrar al mundo que el taekwondo era muy poderoso, pero las siete maderas no lo rompía nadie. Tal es así que cuando el general Choi dice Golden Hand, me pone el nombre de Golden Hand porque el canto de mano mío prácticamente como que demostró que el poder taekwondo existía. Y en el segundo mundial, en Oklahoma, fracturé seis maderas y en vez de ser puestas verticalmente y el golpe horizontal, se puso horizontalmente y el golpe fue vertical. Esto como dato histórico es importante que sepamos. Y bueno, después de ese título mundial nuevamente, el segundo que confirma mi capacidad en lo que es rotura y por supuesto mi relacionamiento con el general Choi ya muy de cerca, con John Chan-Kin y todo el staff de la ITF desde ese entonces, hizo posible que yo pudiera organizar y realizar el tercer campeonato mundial en el año 1981 en Resistencia Chaco, que fue maravilloso. Argentina conformó un equipo, referentes Alberto Katt y muchos muy buenos competidores. No pongo a Alberto como una persona referente, pero alumnos míos también de esa época, gente de Rosario, por supuesto Capital y el Interior, conformando un equipo argentino que se había hecho un pre-selectivo, por supuesto, en Resistencia mismo. Y ese campeonato mundial, bueno, lo tuvo a nada más y nada menos que el gran Master Trantel Kwan, que en paz descanse, presidente de nuestra ITF, que fue presidente, como coach del equipo de Canadá. Lo ha entrenado a Paul Germain. Paul Germain hacía sus primeras, digamos, entradas en lo que es lo deportivo, el taekwondo, que fue alguien muy relevante en el taekwondo deportivo. Paul Germain, digamos, inicia su vida deportiva en Resistencia Chaco, por poner un nombre. Y bueno, estuvieron todos los coreanos, Ricky Hally, Bon Su, un grande maestro que acompañó al general Choi. Así que bueno, fue maravilloso este campeonato mundial haberlo realizado. Y bueno, me despido de ustedes con muchas ganas de seguir contándoles muchas más cosas de la historia del taekwondo del mundo, de los campeonatos mundiales, y en especial del taekwondo argentino. Creo que todos los taekwondistas de ITF tienen el derecho y se merecen de conocer la realidad y la verdad de la historia de nuestro querido taekwondo.